La Asociación de Productores de Mora del Jardín de Pérez Celedón está gestionando un proyecto con el fin de contar con más capacidad para almacenar la fruta. Ellos cuentan con este centro de acopio donde actualmente tienen una cámara de enfriado con capacidad de almacenamiento de entre 13 y 14 mil kilos. Sin embargo, es poca en cuanto a la producción que tienen en la comunidad. Por esa razón, la agrupación presentó un proyecto ante el Instituto Mixo de Ayuda Social para que les ayuden. Inicialmente les iban a brindar unos 113 millones de colones. Sin embargo, al final, la cantidad bajó hasta 83 millones de colones. Por esa razón, ahora será menos la cantidad de cámaras. Bueno, precisamente aquí a la par tenemos la primera construcción que se hizo de aquí, de centro de acopio. Es una construcción que tiene más de 20 años, 22 años específicamente, y queremos entonces demolerla. Y así instalaron unas cámaras de congelado. En ese caso, ya habíamos informado que nosotros tenemos aquí una cámara que es lo que tiene capacidad para más o menos entre 13 o 14 mil kilos. Y pretendemos que la que se vaya a instalar esté entre los 30 y 35 mil kilos. La intención al inicio era tener capacidad hasta de 50 mil kilos congelados, pero será más adelante que se pueda concretar. Cuando ya nos informaron de que nos habían aprobado eso, entonces estamos diseñando, digamos, o estamos prácticamente remodelando el proyecto para hacer algo, en ese caso, con menos capacidad. Ahora, la agrupación tiene un atraso, porque al contar con el centro cerca de la carretera Interamericana Sur, se tiene que solicitar un permiso ante el Consejo Nacional de Vialidad. El Dimas prácticamente nos había dicho que teníamos tiempo hasta marro, pero uno de los problemas que tenemos es que los de Conave vinieron y están solicitando 28 metros del centro de la carretera. O sea que tenemos que respetar esos 28 metros. Y para serles sinceros, aquí lo que hay son como 24 metros donde se va a construir. Entonces, le pedimos una rectificación a Conave y, bueno, ya vinieron e hicieron una revaloración, vieron de qué es lo que vamos a construir y no nos han dado la resolución. Se espera que en mayo se pueda iniciar con este proyecto.